¿Qué es la comisión? Y surtió los trámites que dispuso la presidencia. Yo no archivé este proyecto, todo lo contrario. Cuando el pacto histórico retira el de ustedes, el senador Cepeda, esto ayer lo contamos, lo contó el senador Miguel Uribe. Mire, esto tiene un origen muy sencillo y permítame, presidente, estos cinco minutos, porque yo sí creo que el país tiene que conocer qué es lo que ha venido pasando. Cada partido presentó su proyecto de reducción de salarios, de ampliación del periodo legislativo. Y aquí lo que había era un zancocho de proyectos. Unos decidieron que si uno no firmaba a unos, entonces más o menos no quería el proyecto. Yo siempre defendí. Yo tengo el mío y defiendo el mío. Y cada quien tomó las decisiones que quiso. ¿Qué pasó después? Empezó el linchamiento mediático que le hicieron a Katherine Jubinao, que dijo que no se podían poner un tope a los salarios en el mismo periodo porque iba a terminar siendo declarado inconstitucional. Un concepto que compartimos muchos. Ese bullying se volvió tan grande y tan complicado. Entonces el senador Cepeda me dijo, senadora, estuve viendo su proyecto. Me parece que su proyecto recoge los elementos que solucionan el problema para todo el mundo. ¿Cuáles eran esos elementos? El impuesto para que tuviéramos la baja de salario inmediata en este periodo y el tope a partir del 26 para los siguientes periodos en adelante. Me dijo, nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué no nos reunimos y conversamos el tema a ver si podemos ampliar las opciones? ¿Qué pasó? También empezó a avanzar el proyecto del senador David Luna sobre la ampliación de receso legislativo. Iniciativa que en la legislatura pasada fue del centro democrático de Gabriel Santos. Entonces, finalmente se decidió que el proyecto, el que convergíamos todas las fuerzas políticas, el acuerdo que se hacía con todas las fuerzas políticas era, uno, acoger la propuesta del centro democrático sobre la reducción de salarios. Dos, la propuesta del centro democrático que ahora está en cambio radical de la ampliación del periodo legislativo. Y tres, unas medidas sobre pérdida de investidura. Senador Alexander, pero escúcheme porque esto es para que usted sepa. Unas medidas sobre pérdida de investidura que quería incorporar el pacto histórico. Hicimos el proyecto. Le cuento. Son transcritos los artículos del proyecto del centro democrático. Ayudé a escribir, lo escribí yo, 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 yo. No es que me lo hizo mi asesor, yo. El artículo sobre pérdida de investidura. Se lo pasé a los congresistas. Le hicieron modificaciones con los asesores. Y lo radicamos. Llamé al senador Cepeda y le dije, senador Cepeda, ¿por qué no me ayuda a que ese proyecto avance? Se va a hundir. Él me dijo, ¿qué toca hacer, senadora? Y yo le dije, pues apurarlo en comisión primera. Llamamos al presidente, no me deja mentir. Y me dijo, me acaba de llegar de secretaría en el día de hoy. Hoy mismo te lo entrego. La secretaria me lo entregó. Al día siguiente, me lo entregaron en la tarde de ese día. Al día siguiente, a las ocho de la mañana, estaba radicada la ponencia. Entonces no me venga aquí a decir, primero, que es su proyecto. Y segundo, que es que yo lo estoy saboteando. Porque es que el proyecto está hecho con mi redacción. ¿Sí? Es decir, ¿cómo me va a decir? Que es suyo. Pero además, radiqué la ponencia inmediatamente se pudo. Y lo agendaron hoy, porque es que la agenda del gobierno ha tenido ocupada la comisión primera. No me venga a decir que es culpa mía. Yo no estoy en la mesa directiva, querido senador. Entonces yo sí quiero dejar esto claro. Porque yo sí le digo una cosa. Yo me eché el discurso aquí, diciendo que ese proyecto era el de todos. Porque esos eran los acuerdos a los que habíamos llegado. Me eché el discurso ayer, diciendo que era el proyecto de todos y no del Centro Democrático. Y ustedes me incumplieron el acuerdo. Entonces no me diga a mí que soy yo la que está dañando los proyectos. Cuando aquí ha habido conversaciones a las cuales ustedes faltaron en lealtad. Faltaron en verdad y solamente lo hacen por mezquidad en la política. ¿Sabe qué es lo que me pasa a mí? La senadora María Fernanda siempre me dice, Paloma, es que yo no sé para qué terminas haciendo acuerdos con ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que los colombianos siempre tienen a Colombia por encima. Yo acompañé este proyecto cuando inicialmente lo presentó el Partido Conservador. Lo analizamos y de hecho yo quiero contarles que muchas veces me ha tocado denunciar penalmente este tipo de agresiones. Cosa que me aburre porque uno pierde mucho tiempo. Me ha tocado atender también denuncias contra mí. Vive uno en la corte todo el día y por eso me parece tan importante que esto quede tipificado porque el hostigamiento existe, pero va más allá. Uno, yo siento que uno se vuelve mucho más vulnerable, no porque me guste la victimización de la mujer. Yo hay argumentos que no comparto con María José. Yo no me siento víctima ni quiero victimizar a la mujer. Yo creo que la mujer es tan poderosa que a pesar de la adversidad sale adelante, a pesar de todo. La victimización siento que nos resta posicionamiento. Muchas veces hemos sido más bien de víctimas, personas inocentes de las circunstancias que hemos vivido. Cuando me toca denunciar, lo hago sobre todo porque hay una costumbre en caricaturizar a la mujer. La mujer es muy fácilmente rotulada de loca. Eso yo creo que va dentro de la historia de la narrativa femenina. ¿Quién es? Es que es loca. Sobre todo loca. Primero loca, después bruta. Y después usan todas las fórmulas que hoy son famosas, como los memes. Yo acompaño, tengo que revisar porque me parece que el proyecto está muy extendido con respecto al proyecto original. Hemos revisado esas conductas para ver si no hay nada que sea exagerado. Porque tampoco quiero rivalizar con el hombre, María José. Yo siento que el marxismo cultural nos ha llevado a que como no les funcionó la lucha de clases como agentes de cambio, había que buscar otras excusas para odiar. Y pusieron a la mujer a odiar al hombre, a llamarlo el patriarcado, opresor. Hay que quemarlo. Pues yo tengo un esposo, yo tengo hijos hombres. Yo no puedo a ellos determinarlos como eso. Yo tengo más amigos hombres que mujeres por cualquier circunstancia de la vida. Pusieron a odiarse a todo el mundo, al hijo contra los padres, a odiar la especie humana porque ahora el animal tiene más derechos que el humano. Y toda esa deformación de lo natural es lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Y yo no lo comparto. Como se los decía la vez pasada con las doctrinas identitarias, que hoy volvieron a los indígenas odiadores, a los negros odiadores. Como si nosotros no tuviéramos sangre indígena. ¿Será que, si yo me pongo a pensar en mis antepasados, creo que llegaron hace más de 300 años, ¿será que no se mezclaron? Pero por favor. Entonces, cuando usted quiere dividir, busca excusas para odiar en un mundo donde al final todos somos seres humanos, blancos, negros, gordos, bajitos. Y ojalá entendiéramos las diferencias. Las físicas son las de menos. Las más importantes son las de los valores y los principios, que es lo que compartimos como sociedad. Y mi pelea siempre ha sido somos civilización judio-cristiana. Yo no estoy hablando de religiosidad. Tenemos unos principios y valores, que es no matar, no robar, básicos, básicos. Y necesitamos leyes cuando hay 10 mandamientos que uno pudiera cumplirlos, ¿no? Creamos unas estructuras mentales tan complejas, las aterrizamos en un papel y por eso aquí la mayoría de las leyes no se cumplen. O unas van en contra de la lógica y el sentido común porque vienen de algún prejuicio. O de alguna mirada prejuiciosa de una circunstancia que uno vivió. Entonces, nosotros lo vamos a acompañar. Es muy extenso. Yo le pongo al presidente que votemos esta ponencia y después lo analizamos con detenimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.